¿Cómo dejar de pensar en tu sonrisa? Si tu sonrisa la traigo dentro ¿Cómo dejar de soñar con tus caricias? Si aquí la siento a flor de cuerpo Si por ti he vuelto a vivir Soy capaz de morir por ti Por solo hacerme sentir que aún lo he muerto Y puedo sobrevivir con tan solo pensar en ti Aunque ahora de mí te encuentres cerca Si por ti he vuelto a vivir Soy capaz de morir por ti Por solo hacerme sentir que aún lo he muerto Y puedo sobrevivir con tan solo pensar en ti Aunque ahora de mí te encuentres cerca Aunque ahora de mí te encuentres cerca Comenzar en ti Por solo hacerme sentir que aún lo he muerto a ti Y puedo sobrevivir con tan solo pensar en ti